Hola YouTube, me gusta y recuerda que Ana, Obi-Wan o Jay, tú me en YouTube, llamenme, a vos, con mi chiquita, por favor, por favor, tome un like, si tú quieres una, tú, chico, te pica en YouTube, tú pica das, Jay o Obi-Wan, bueno, YouTube, te veo ahorita, bye.